hola chavales bienvenidos a info es la informática fácil y sencilla que tenemos para hoy papi hoy tenemos el nokia lumia 1320 que te parece a ver bueno está muy bien pero para mí es un poquito grande no tienes un vídeo para ver quieres ver el vídeo sí claro dentro vídeo desde info es hoy estaremos el nokia lumia 1320 veamos su parte física con una altura de 164 milímetros y una anchura de 85 milímetros en tan solo un grosor de 9,8 milímetros un peso de 220 gramos contra el procesador qualcomm snapdragon 400 es un dual core a 1,7 gigahercios contamos con una pantalla ips de 6 pulgadas con resolución 1280 x 720 píxeles hd y la protección gorilla glass 3 trato con 1 giga de radar y una memoria interna de 8 gigabytes ampliables mediante tarjetas micro sd hasta 64 gigabytes la cámara principal es de 5 megapíxeles con flash led y grabación en full hd a 30 frames la cámara secundaria es de 0,3 megapíxeles en la parte superior veremos el chat de 3.5 en la parte inferior veremos el puerto micro usb lado izquierdo totalmente desnudo y en el lado derecho veremos el botón específico para la cámara el botón de bloqueo y encendido y apagado y el botón de subir y bajar el volumen parte delantera cámara frontal tres botones capacitivos el holograma de nokia y el altavoz parte tercera flash led cámara de 5 megapíxeles holograma de nokia y altavoz trasero contamos con conectividad bluetooth 4.0 lte wifi y nfc la batería de 3400 milímetros y el sistema operativo que contamos con él es windows phone 8.0 ahora vamos a ver unas fotos y un vídeo para que veáis la calidad de la cámara como vemos a plena luz del día hace unas fotos realmente buenas gracias a su enfoque manual podemos realizar fotos muy cerca de un objeto después de ver toda la parte física ahora pegamos el software para ver cómo se vuelve ese terminal aquí nos encontramos con la versión de windows phone 8.1 utilizando para arriba desbloqueamos el terminal y algunas mejoras que han venido con esta nueva actualización de windows phone es la barra de notificaciones que antes no existía vemos los típicos timeline donde encontramos tres barras en esta nueva actualización y otra cosa que podemos hacer es en configuración inicio de tema podemos elegir otra foto por ejemplo vamos a cambiar a este tono más amarillo y dando el menú vemos que directamente ya aparece el fondo de la pantalla podemos redimensionar los style en este material o incluso más grande o sea este típico azulejo más pequeño o más grande y quitarlo directamente a la derecha vemos todas las aplicaciones en sí en este no queremos que están los tres botones aquí capacitivos donde el botón de la izquierda es el de multitarea donde tendremos una pequeña aspa para quitar la multitarea o deslizando para abajo veríamos que se quita directamente las aplicaciones aquí tenemos un pequeño buscador perdón un pequeño buscador donde vamos al buscador bin donde nos buscará en la web o bien en el teléfono y luego un escuchador de música tipo sazan donde escucha la música y te dirá qué canción está sonando y un lector de códigos vidi códigos qr y algunos tags de microsoft ahora vayamos a una aplicación que me gusta mucho que viene dentro de ese terminal de nokia como es nokia camera me gusta por lo configurable que es vemos que nos aparecen todos los discos podemos subir la iso bajarla en la obturación podemos enfocar y desenfocar un objeto podemos quitar esta opción y directamente ir a enfocar o desenfocar vamos a acercar un un moñicote por ejemplo tú ves que está aquí vemos que está aquí en desenfocado pero podemos perfectamente enfocarlo y hacer la fotografía también tiene un modo que es el modo ráfaga donde tira una secuencia de fotos y ellos y ahí te elegirán cuál es el que tú quieres cuál es la que quieres tú elegir de todas vemos que ha lanzado mucho y aquí dice cuál es la mejor foto vayamos a una página web vamos a un periódico por ejemplo el país deportes perdón vamos aquí y veamos que haciendo zoom se ven perfectamente todas las cosas no tienen ningún problema vayamos a la aplicación de mapas lo bueno que tiene la aplicación de mapas de nokia es que te guarda los mapas aunque tú no tengas conexión de datos veamos a ver si nos posiciona vemos que nos posiciona perfectamente y vamos a buscar por ejemplo la ciudad de valencia a ver qué tal se mueve vemos que no tiene la típica transición de moverte de una ciudad a otra pero que la encuentra aquí nos ha hecho un pequeño desfallo en abrir lo que es el zoom pero vemos que no tiene ningún tipo de lag y que se mueve perfectamente la ciudad vamos a entrar mira aquí sí que ha hecho la transición veamos si nos hace un modo capa por ejemplo en satélite vemos y muy bien muy bien se maneja y funciona en perfecto estado ahora vamos a ver un vídeo a ver qué tal se ve en este terminal y y y y y como hemos observado es un terminal que se mueve muy bien espero que me dejéis abajo vuestros comentarios vuestras opiniones sobre este fable de 6 pulgadas de Nokia bueno Nicole y después de ver el vídeo qué te parece el móvil pues me parece muy bien para ver fotos vídeos jugar pero yo no me lo compraría porque es demasiado grande para mí bueno y entonces a quién se lo podemos comprar pues a la mamá por ejemplo ah está bien pues se lo compramos entonces que debes pedir el vídeo me encantaría bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado denle a un me gusta y suscribiros y compartir esto en facebook y twitter adiós y y y y y y y y